El agua está en todas partes, en la babosa y el caracol, en la gente que quieres y en la gente que no quieres, en tu cerebro. En tu sangre, en tus pies, en tu flor preferida. En tu cerebro, en tu cerebro, en tu cerebro, en tu cerebro. En tu cerebro, en tu cerebro, en tu cerebro. Gló, 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 para los que tienen buen gusto. Gló, 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 gló. Gló, gló, gló. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!